A mi no me da vergüenza decirle de donde vengo Soy de Concepción Tutuapa, soy puro guatemalteco Aunque crecí en la pobreza, la verdad no me arrepiento Apenas tenía 11 años, cuando yo perdí a mi madre Desde niño he sido fuerte, he podido levantarme Y también con los consejos, esos que me dio mi padre Recuerdo aquellas palabras, que me dio mi madrecita A donde quiera que vayas, que mi señor te bendiga La vida da muchas vueltas, hoy me ha cambiado la vida Un saludo para mis padres y mis hermanos, hasta el menos la cantón 22 años tenía, cuando me fui para el norte Mi viejo de despedida, me dio un abrazo sincero En Reino Sata, Maulipas, por ahí le crucé a los güeros Por Neurochel, Nueva York, ahora me ando paseando Siempre me vendí el vestido, con mi tejana de helado En mi Toyota Tacoma, es una 4x4 El Mermel de San Aguilar, así muchos me conocen En la cantón soy nacido, y no le presumo a nadie Por Neurochel, Nueva York, en mi troca me paseo Por Neurochel, Nueva York, en mi enferma La sortir de laESS Gracias.